Buenos días señora, buenos días señor, ya estamos ubicados en la cancha número 5, es decir, cancha chica, para llevarle el partido entre muicanos, porque siempre los mejores, aquí están los colistas, el equipo de muicanos, súper diamante, y con cunitas, súper diamante, la misma cosa en la cancha número 5. Los dos equipos no han sumado puntos todavía en lo que va corrido del campeonato, me parece que esta es la fecha ya, 4 o 5 andan por ahí la cosa. Señores y señores, todos sabemos que con cunitas, rojo con blanco, ahí está San Miguel, señores y señores, y ahí está el equipo rival, me refiero a muicanos, muchos jugadores se han citado a esta reunión triple hoy aquí en la liga, reunión triple porque hoy día sábado son 3 partidos, a primera hora lo que ustedes van a ver, a segunda hora van a jugar, comenzó el partido, pintores con Mónica y Caleuches, va a jugar a última hora con Crack, esa es la cita de hoy día, mayo del día 4. Comenzó la fiesta, comenzó el fútbol, concha los lores, dejó falta de Belén de... Úbeda, la pelota ahí de por mitad de la cancha, empieza a corretear por allá el equipo de muicanos, a ver qué es lo que pasa con muicanos hoy día, vamos a los infestadores. En un momento dado daríamos la formación de ambas instituciones, todavía no. La pelota la trae por acá, el equipo de Cucunita, la bola que no está en el terreno, le pegaba a Espinosa la pelota, la bola que se fue a cualquier lado, la bola que no está en el terreno. La pelota es por acá, el jugador que le gana. Arturo, Úbeda, cortito ahora, tocando la para el 17, Belabarra. Continúa nuevamente el equipo de muicanos. Solitería frente al 20, que es, atención, Humberto, el Beto, Úbeda. Quiere pasar, no puede, imposible aquello. El marcador, reitero, está 0 a 0, recién comenzado de todo, cuidado. El arquero saca la pelota. Y se puede perder nunca la pelota. El peor pecado, la pérdida es la pelota de la cancha. La pelota viene por el medio ahora. A corretear por acá tranquilamente, ¿quién? Chasca el viento, sigue por acá el número 9. Patricio, Galve. La pelota rebota San Miguel. La tiene el equipo de Cuncunitas. Solo el 7. Venía con la pelota el equipo de Anata, Anabalón, pero imposible que pase. La logra tener Zúñiga. Cuidado, Zúñiga arriba, cancha. Sexto derecho. Allá al frente vemos la banca de muicanos, numerosa. Al otro lado tenemos a Cuncunitas. San Miguel. Con la pelota el 17, de la barra. Ahora viene el equipo de Atención, Cuncunas. Solo el número 4, Marchand. A medida que vamos viendo la planilla de los jugadores. Hay que recordar que este partido, estos dos equipos no han sumado en todo el campeonato. Lo dije, me parece, al principio. El partido de fondo está muy bueno. Mónica, con pintores. Es muy fácil grabar un partido de estos, porque prácticamente no hay nada de asunto que ponerle. Arturo. Sigue con la pelota Spiderman. V da. No, el hijo era Spiderman, el caballero. Nada que ver. La pelota ahora viene por acá por rival. Se viene el cuadro de muicanos. V da. El toque es lento del balón. El toque es lento del balón. El transitar de la pelota. Ahora va Arturo. Rebota en alguien. En el defensa. Saca la pelota con Cunitas. La pelota la trae el cuadro de Cunitas. Atención. Solitario. Auba. Se viene el cuadro de Cunitas mediante Ana Balón. Ana Balón abrió la cancha. Una fría mañana hoy. Cuatro de mayo. A mitad de semana también hubo fútbol. La pelota la tiene por acá nuevamente el equipo de muicanos. V da. Se acomoda. Se va a pegar de ahí. V da. Qué bueno. Está el primero. Gol. Gol. Zúñiga. La media vuelta dentro del área. La pelota la retro. Dijimos. 1-0 el marcador. Lo está ganando muicanos. En cinco minutos y algo más de partido muicanos. Se pone arriba en el marcador. El número 28. Autor del gol. Luis Zúñiga. Entonces. El gol de Zúñiga. La pelota la trae por acá nuevamente. Marchando. El hombre del gol. En defensa. Perdón. Digo otra voz. Ese es el 26. Que no es el hombre del gol. Que lamentablemente no lo tengo. Tengo entendido. V da. La pelota ahora viene para Jara. Se tiene el cuadro de Moicano. Buscándome la segunda cifra. Está ganando 1-0. Zúñiga hizo el gol. Recordemos. Solitario por acá al 9. Galvez. Galvez venía con la pelota. Este que no puede. Aquí tenemos todo para afirmar. Hasta el corner que se esconde en los árboles. Si ese árbol no estaría ahí. Sería espectacular. Pero las cosas no son así. Arras de piso. La moto de Zúñiga por acá. Quiere ser 17 nuevamente. Aún el partido. Ya se abrió el marcador. En todo caso. San Miguel. San Miguel. Marcador de punta. Marca húmeda. Sigue con la pelota nuevamente. El número 4. A todo esto me falta el 26. Completarlo. Del equipo de Moicano. Supresivamente cae un hombre. El que cayó fue el número 13. De Cucunitas. Ahí está. Espinosa. El número 13. Espinosa. Bastante numerosa la banca de los dos equipos. Espinosa. Mario. Mario del subo. Mario. Saca la pelota. Moicano. Por acá viene el número 8. Zúñiga. Ahí va Úbeda. Se viene Úbeda. Llega al punto penal. Úbeda. Ahí la saca la defensa. Ahora viene Chasca el viento. Cuidado con esa pelota. La pelota la manda al alquero. El córner. Tengo entendido. Efectivamente. Ahí. Córner. Ahora la pelota la toma para acá. El número 8. Le va a pegar la de cuero. Guido Copa. Que ingresó del primer minuto. Guido Copa. Ahí está Guido Copa. Que viene al tiro libre de esquina. Pongamos atención a este tiro libre de esquina. En la mañana de hoy. 4 de mayo. Ahí está. Ahí. La bola que pegó en el larguero. Se volvió a la cancha. Increíble. El tiro ahí del 17. De la barra. Estuvo a punto. Cuidado. Ese hombre no lo tengo. Me está penando. Problema. Del B le dicen por ahí. Pero no sé si será. Bueno. Debe ser cierto. Porque ella es turno. Y debe saber todo lo que están firmando. Pero. Oscar. En el fondo. Con el relato. A sola Oscar. Acá hay falta. Tiro libre que corresponda. Entonces. Al equipo de Cuncunita. Ya juega Cuncunita. Ya por el costeo de izquierdo. Atención con esta. Se juega a dos por hora. Ni siquiera a uno por hora. A dos por hora. La pelota la tiene por acá. Nuevamente. El equipo de Moicano. Oscar. Oscar de la Hoya. Zúñiga. Ese es. Atención. Úbeda. Se juega con la pelota. Úbeda. Guido Copa. Internacional. Guido Copa. Palestino. Guillén de Rancagua. Se leció chilena. Quise yo. Atención. Allá en el fondo. Está correteando. Arturo Gana. Arturo Gana va a sacar la pelota en el fondo. Él ha visto tocar pito. Veo acá un hombre lesionado. Resentido. Señoras y señores. Ya llevamos ya nueve minutos del mismo. Hay que recordar que solamente son treinta minutos por lado. Nada más. Cambio que viene Cuncunita. Un molestar en las costillas. Algo respiración. Hay que cuidarlo. Espero que no sea de mayor atención. Y ahí cambia en Cuncunita. Salió un hombre lesionado. Cambió en la valla rival. El número veintiuno. El resentidor que se va. Flores. Y ingresó por él. No me percaté quién ingresó. El veintiséis me parece. Hay dos veintiséis. Qué terrible aquello. Está hierra con el veintiséis. Y el otro veintiséis. No sé cómo se llamará. Atención con esta. Anabalón. Marchand. Anabalón. Sigue nuevamente. Copa. Guido. Cuando hablan de copa me acuerdo de dos cosas. De las copas que se sirven el vino. O de las copas de las cartas. Porque también es copa de las cartas españolas. Copa. Y la copa de los árboles. Qué lindo el pase de copa para... Cuidado. Para Úbeda. Pero no llega. Porque alguien se cruza. Y la hora que se va al córner. Tengo atendido. Efectivamente. Es el número uno. Las miradas convergen hacia el arco del sur. Úbeda. Hay que dejarla ahí nomás la pelota. No hay para qué mover la cámara. Un poquito más de sur. Un poco más de generosidad en el sur. Como esa jugada está clave. El cabezazo. La respuesta ahí viene con cunita. La toma San Miguel. Marca el 17 rival. Que es de la barra. Cuidado. El 26. Oscar. Oscar lo seguirá. Oscar lo seguirá. En la obra. El baile de máscara. Senza un adiós. De inmenso llenarme en ese pari. Atención. La pelota la tiene por acá. Nuevamente el equipo de Moicano. Se acerca lentamente a mitad de la cancha. Eje central. Galvez jugó ya que rato. La tiene Moicano. La pelota va tocando la costa de izquierdo. Úbeda. La pelota la viene por la cuarta cancha. Calviño. Sacó la pelota. San Miguel. Y así sucesivamente. Marca copa. Pero nadie pone la gambeta. Está ganando. Moicano. Y está saliendo de la cola. Los dos equipos llevan serapio. Llevan cero puntos. No han ganado en todo el año. Y hoy día quieren ganarlo todo. Y pensar que el año pasado con Conita le jodió a la fiesta a pintores. No. Ellas se la jodieron sola. Porque Moicano hizo su trabajo. La pelota viene para Moicano. Ahí se viene quién. Zúñiga. El hombre del gol. La pelota la tiene por acá nuevamente. El equipo de Moicano. Cuidado. Que juegue. Qué bueno el pase. Arturo Janna. El pase para Úbeda. Quedó pasado el centro. No ocurrió nada. La pelota que se va al saque de panda. Está colocado. Atención. Humberto. El Beto. El Beto. De mil batallas. Galve. Lo conozco hace mucho tiempo en la liga. Galve. Atención. Úbeda. Qué buena. Galve. La media vuelta. Pero está todo anulado. Era buena la idea. Señoras y señores. Era buena la idea. Aquí la pelota la va sacando. El número cuatro. Se va colocando frente a la pelota. Atención. Está de estudio. Que sí, que no. La pelota la tiene por acá. ¿Quién es? Arturo. Saca la pelota nuevamente. Con cuna. Allá se viene a Navarón. No pasa nadie. Esa es Miguel. La pelota viene por el medio. La tiene por acá el número cinco. Ataca el equipo de Cuncunitas. Solitario. Por acá. ¿Quién? Cuidado. Que sí, que no. La maneja por acá. ¿Quién? Cuidado. La ola que va tomando altura. Esa pelota que se pierde en la despedida. Defensa en los pies del número nueve. Me refiero a acá al vez. ¡Uy! Cuidado. ¡Uy! No se vio bien la jugada. El siete me estaba deteniendo ahí en la visual. Está en cero. No, uno cero está ganando muy cano. El hombre es el gol. Se va solo. Si llega la pelota no mete el gol. Saca la pelota como puede. En defensa. Marchan. Pelota al área. De nuevo. Voy peliando la cago. La llego a meter. Va a sacar la pelota el portero. ¡Uy! 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 Cuidado. Es el número siete. La tiene por acá. Son cuncunitas nuevamente. ¡San Miguel! ¡Qué buena! Hasta ahí nomás llegó la pelota. Ahora se vienen muy caros nuevamente. Zúñiga. 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 Humberto. Galvez. Cholo. Cuidado. Está para el segundo. Pero aquí lo cayó. La saca en defensa. Humberto. Casi aparece Zúñiga. Humberto. Humberto. Arturo también. Gana. El subo Mario. Bien. El número nueve. Galvez. Fuerte por la orilla. Cuidado con esta. Bueno, las personas. Bueno. Me pregunta. ¿Dónde van a jugar los jugadores que tengan 70 años el próximo año? O en dos años más. Les va a faltar cancha. El quiere jugar allá la cancha sintética. Atención con esta. De la barra. Esta no sirve aquello. Aquí también se cobra posición fuera de juego. Por lo visto. Porque hay lineman. Es por eso. No debería cobrarse. Bueno, sería espectacular. No harían golear cada rato por último. Pero no. Hay posición fuera de juego. Imagínense que no hubiese posición fuera de juego. ¿Cuántos laucheros estarían en el área metido? La pelota la tiene por acá nuevamente el equipo. Ahí va caminando la valla rival. Alejamos un poco el zoom. Atención. 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 Se viene Spiderman. ¿Qué es lo que hace Ubra? Tiene la pelota. Solo el 17 de la barra. Atención con esta. La pelota va tocando altura. Pelota por el punto penal. Cuidado La maneja bien el equipo de Moicanos Hasta ahí no machica la pelota Acá el pueblo debe continuar Con la pelota viene tranquilamente ¿Quién es el 17? Enrique San Miguel Mucho frío en la región metropolitana Atención Oscar, Arturo Oscar Cayó Algo dijo el referí Cuando venía con todo el 26 Oscar, resentido Así de esta forma no hemos visto nada Cayó el 26 Oscar Se está incorporando Casi cae, cae en el límite Vamos a sacarle el zoom Está muy cerca esto Ahí sí Atención con esta Pero está bien por la derecha Ahí tiro libre, puede ser Equipo no es Aportaría el tiro El arquero lo soltó el corner Impresionante el tiro ahí Impresionante el tiro ahí Del ejecutante Es Moicanos De la barra El hombre del tiro libre Y aún queda un tiro libre Pendiente de esquina Va Guido Copa Guido Copa Se va a colocar entonces Frente a la pelota Guido Copa Guido Copa Para pegarle Cuidado Galve Cabezazo y gol Gol De Moicano Al parecer el 28 Nuevamente Autor de gol Zúñiga Me queda la duda Si no fue Zúñiga O fue autogol Me queda la duda El 28 cabeció Pero alguien la metió más adentro El adentro le fue a consultar al lineman Pero vamos a dejarlo ahí Para la anécdota Se lo damos al 28 el gol A Luis Zúñiga Se ha ido nublando A medida que el día va avanzando No es importante Cucunitas este año parece Moicano lo está ganando Ya se sabe Por el marcador De 2 a 0 Amables espectadores Atención con esta Arriba la pelota Oscar que intenta La pelota no está en la cancha Se pierde Males espectadores El lateral ya viene Todavía no Ana Balón Cuidado con esta Lucho le pegó a la pelota El número 5 No sé si es Luis Peralta Bueno Luis el nombre De este jugador De este jugador El número 5 De Conconita Ahí en el rey No sé si el 26 es Guerra Si es Guerra Pero hay dos 26 Uno blanco y uno oscuro Casi 23 minutos Casi 23 minutos de partido Casi 23 minutos de partido Amables espectadores La pelota la toma para acá Nuevamente ¿Quién? Cuidado Buscan a Guido Copa No está Guido Copa ahí Sí, yo lo estoy buscando Y no está en la cancha Guido Copa Reventina No, allá está Guido Copa Allá, allá al final Ahí Al lado de Galvez Copa Se viene el equipo De Moicano Copa Galvez No, Galvez está De otro costado Aba El 17 Atención Lucho Lucho Zúñiga Me refiero La tiene para acá El 20 Copa Ahí está Lucho Hugo Úbeda Copa Ana Balón Úbeda Úbeda El Lucho Acompaña arriba Qué buena Zúñiga Por acá viene Arturo Zúñiga Zúñiga Arturo Saca la pelota Nuevamente El otro 26 San Miguel San Miguel San Miguel El equipo de Moicano El equipo de Moicano Ya en 25 minutos De partido Quedan 5 Y eso va a terminar Por los primeros 30 minutos De partido Se va Zúñiga El primer cambio Se retira El 28 Y por él Vamos a ver quién entró De la barra Qué buena Arturo Muy largo No sé dónde le pegó Demasiado ancho El tiro Y la hora Que no está En la cancha Hola ¿Cómo está La pelota De la cinta Por acá Cien Pero número 5 Rivo Atención Con Conitas Lucho Cortajera Está en la banca Todavía Aquí lo veo No ha ingresado El lateral Ya se vino 2 a 0 El marcador Galvez Continúa Una mañana Una mañana muy helada Hay 7 grados Recientemente Pero el día Miércoles O jueves Fue más helada todavía El martes Me acuerdo 2.1 La pelota Se vienen Se vienen a balón Cabezazo San Miguel Ahora hay tiro libre Que corresponde A Cuncunitas Pasado largamente En mitad De la cancha Está colocado El número 7 Frente a la pelota Ana Balón El encargado Para pegarle Ana Balón San Miguel Cabezazo Oportuno No pasó nada Absolutamente Nada pasó Con ese ataque San Miguel Le quiso A dirección A la pelota Pero no pudo Lamentablemente José Beca Úbeda La pelota No sale En la cancha Ahí saque De costado Copa Úbeda Copa Se la sacaron Muy fácilmente Atención Con esta Ana Balón Galvez Copa Galvez Saca la pelota Con Cunas San Miguel Adelantado Imposible Que continúe Un minuto Nada más Y cumpliríamos La media hora De partido Galvez Galvez Copa Sigue Guido Atención Con esta Brunet Brunet Entró No había dado cuenta Ah Qué buena Se le fue la pelota Al 24 Se va con todo Ahora Hanna El hombre Importante Este hombre De la barra Cayó Ahí viene De la barra Está lejísimos Si es que le llega a pegar al marco Le quitamos todo el azul No va Copa Porque Copa Nunca le pega al marco A los tiros libres Galvez Le va a pegar con todo el alma El número 9 Galvez No No pasó nada Con el tiro Y se acabó Terminó el primer tiempo Partido Gana 2 a 0 Moicanos Ya volvemos A Cuncunita Ya se viene El segundo tiempo Quiroz Es el 26 de negro Y el otro era El otro 26 Era Guerra Que yo había llegado Con esa tremenda duda Cartagena También es de la partida En estos momentos Que lleva el número 13 Ahí le va a corresponder Salir entonces Al cuadro de Cuncunitas Comenzó el partido El segundo tiempo Me refiero Guerra Quiroz Perdón San Miguel Quiroz Sigue Quiroz Cuidado con esta Qué corazón El 18 Uy Quique Guido 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 Resentido Cayo el 17 De la barra De la barra De la barra De la barra Atención La pelota la mueve Moicano Fuera Humberto Humberto Atención Con esto Brunet Se va Se va Se va Se va A pelota Viene Viene ese hombre El 18 Y lo tengo Mario Puso la gambeta Copa El número 15 Ingresó Y el 13 Espinosa El 13 Me falta el número 15 Para completarlo Galvez Solesi El italiano El italiano El arquero Demoicano Quien no lo había nombrado Es Solesi Solesi La pelota No la veo En la cancha Todavía Solesi Entonces Espinosa Robles Robles Copa Cartagena Cartagena La pelota va en alto Mario Mario Rubel Cartagena Se le escapa La pelota Galvez Copa Galvez Le sacó Un defensor Tranquilo Se viene Se viene Muy cano Cartagena Cartagena Sigue Semillero La cancha No ha salido Galvez Tranquilamente Ahí para tomar El espérico Hay una falta Al referir Sanción A tiro Libre Para Moicanos En exactamente 5 minutos De partido El segundo Tiempo La pelota Va sacando Por acá Nuevamente El equipo Cuidado Con cunitas Crigue Hay una falta Tirolire Para con cunitas Va la pelota El 26 Al parecer Quirós El encargado Espinosa Se sale de ahí Va Espinosa El número 13 Atención Con ese tiro Libre Está colocado Espinosa Frente de la pelota Ahora Y Pocho En barrera Atención Con esta Espinosa Se va a colocar Refrente de la pelota Pongamos atención Amables Espectadores Ahí se va colocando Espinosa Entonces Casi Casi El arquero Se tiró Pero no llegaba La de Cuero En todo caso La pelota Ya iba Desviada Buscando otro Trámite Que no es Adecuado Ya viene Pintores Con Mónica El partido Va a ser atractivo La jornada Galvez Gol Era para gol El tiro Ahí del 18 Yo lo quería Gritar Amos los espectadores Amos los espectadores Vamos 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 A ver Te la va sacando Nuevamente Quedó espectacular Está Este trípode Ya Pero justo Justo Al medio De la base Derechito Ahí se viene El cuadro De pintores Luego En el segundo Tiempo En el otro partido Marcador Está 2 a 0 Todavía El guardaballas Cartagena Mañana Aquí hay un partido Muy atractivo Coyotes Con Bochero Pero nunca se sabe Cuando vamos a estar Pintando Bueno Finosa San Miguel San Miguel Aparece liberado Por la derecha Se le escapa La pelota San Miguel Guido Copa Acá el partido Continúa Atención Atención Con esta Saca La pelota El equipo De Cucunitas Tiene mucha historia Todavía España Que cortaron En este partido Aparece El profe Y López Daniel López Para el charro Mario 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 Miguel Número Mario Mario El 7 sale 13 13 Bien bajo El 13 Mario 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 ¿Quién? 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 Salió el 18 Que acaba de ingresar Y el Espinosa El número 13 Ahí ha hecho El número 23 Y el profe Trabado Solo El número 7 Entró En estos momentos Auba Auba Entró Guido Copa Auba Al parecer Estamos muy malos En estos momentos Escasos En goles Tata Colores Cuidado Con esta Tata El número Gol Lucho Medio lesionado Dentró Parece Ahí Se le escapó La pelota Cartagena Torres Entonces Chique Torres Atención Atención Con esta No pasa nada Amor Espectadores Estamos en 14 minutos De partido 14 minutos De partido Estamos en la mitad Estamos en la mitad De la mitad De la mitad De la mitad De su tiempo Ya Se viene Guido Copa Para el tiro libre Atención 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 Con esta Le bebo ahí Le bebo ahí Casi Casi definido Pato Pato La pelota La tira nuevamente El equipo de muicanos Auba Canessa Canessa Entró con el 5 Galve El rusio Ahí viene Canessa Qué bueno Está Está A punto De conseguir El tridente Me refiero A Luis Zúñiga A punto De conseguir El tridente Torre La espera Ahí va El portero Solitario 9 Calves Ahora Luis Ahí está En el partido De fondo Es muy importante Porque ambas Escuadras Pintores Como Mónica Tienen 6 puntos Cualquiera Que gana Hoy día Queda Escorta Del puntero Que es Estad Que lleva 12 Pero como Está libre El que mañana Puede quedar Con 12 Si gana A Bochero Es Coyotes El equipo De Peter Trajes Y Pich Mañana Si es que gana Estaría llevándose El primer lugar Junto a Estad Estad no juega Por eso No suma Y todo Y todo lo que Está libre Tampoco Suma No Obviamente La idea Sería Tener Otro equipo De diamantes Super diamantes Como para Que nadie Estuviera libre Que era ideal Pancho Que hacía Allá Le dicen A Pancho Pancho Malo Venía con La pelota El 28 Lucho Zúñiga Le tocaron Los tobillos Lo comete En falta Guido Copa Canesa La pelota Viene por la Artura Quiero decir Lucho Atención El Rubio La tiene por acá Sergiño Se aproxima Sergio El Rusio Busca Claro Busca Claro Va a sacar El centro No Tocándola Para quien Ahora Por el número 20 El Beto Copa El Beto Humberto El Beto Uy Que hace frío Dios santo Solo Galvez Se pasea El equipo De Moicano Su día En la liga Saliendo De la cola Saliendo Del último lugar De la barra Tocando Río Para quien Ahora Para el 20 Recabarren Siguen los cambios En Cuncunita La pelota 18 Busca el tercero Lucho Lucho Abrió la cancha Canesa Le pega el marco Un rechazo De todo Retengo Atendido Solid Venía con Todo Ahí El 18 Pero estaba Pro de juego Atención No está en el terreno Ya viene Mónica Con pintores El que gana Queda segundo Las de la Aquí ya vino Amables espectadores Que hay tiro libre Que corresponde Amicano Guido Copa Presta la pelota Ahí va el tiro libre El rechazo Solo para el Beto El Beto Humberto Canesa Venía Canesa Para sacar la pelota Copa Solitario Galvez Quedan 10 minutos Y se acaba El primer partido Ya estamos Con el primer partido Casi Completado Ahí escuchamos Al Pincho Canesa Canesa Lucho Lucho El 20 Enríquez Por acá Por acá Se viene solo Perdón Copa Guido Copa Canesa Guido Copa Galvez 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 Humberto Guido Copa Galvez Guido Copa Nuevamente Galvez Guido Copa Torre Torre Humberto Iván López El Beto Alcanzó a poner la gambeta Alcanzó a poner la gambeta Y lo ayudan a incorporarse López Cartagena Continúa el equipo Guerra Espinosa Ese era el 20 El número 13 Definitivamente Espinosa El rusio Que se levanta Y lo ayudan a incorporarse Continúa por acá El número 13 El primer triunfo de Moiscanos En el año 24 Saliendo prácticamente Del último lugar Lo deja Muy abajo La tola Posiciones Cuidado Quiere tirar Galvez La pelota Ahora que no está En el torreno Se pierde 22 minutos De partido El otro arco Solo, solo Venía Miguel Si aquí No hay que moverla Señora Sí, señora Ese viene El tiro libre Y que corresponde Al equipo de Moiscano Mejor tiempo De Conconita Ha tenido mal La pelota Pero no ha sufrido Meterla Demestablemente Copa Copa Guido Arturo Cuidado con esta La pelota La pelota La tiene Cuidado Juega Y juega Y juega Beca José El Pepe Beca Sigue con la pelota El Pepe Por acá Solitariamente El número 5 Canesa Y ahora Se viene por acá El número 5 Canesa El Rubio Vamos Vamos pues Hernán La pelota Atrave Por acá Nuevamente El equipo De Concona Que busca Algún descuento Antes de que Se les vaya Al partido De manera Hacer frío Amos Los espectadores Atención Con esta Torre Ninguna posibilidad Para la Conconita Hasta el segundo tiempo Domina bien El partido El equipo De Dominicanos Continúa Becar El Pepe De La Barra Traten de poner Un poco más La orden Este partido El equipo De Moicano La pelota La tira Nuevamente Quien Cuidado Sector De mitad De la cancha Casi Ahí va el número 7 Auba La partida Solamente va a rellenar Nomás Dicen algunos Por ahí Canesa Sigue Canesa Nadie lo marca Torre Torre El rusio Lo arregla Todo Lido Copa Saca la pelota Nuevamente Copa Copa A ver Gracias maestro Gracias maestro Eligido 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 copa Tres minutos Quedan Tres minutos Tres minutos Y termina el partido Lo único que juega En media hora Son los super diamantes Los demás Todos juegan 435 Hasta los Torada parece Copa El pato Canesa Auba Para quien Para que se vaya Con la pelota El goleador El pichiche La jornada Canesa Abre la cancha A cualquier lado Solitario Solitario El 13 Torres Galvez A ver El otro La tiene nuevamente El equipo De quien Ay Se le escapó A ese hombre Daniel López A Iván 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 Vamos a sacar La pelota Iván López Dedicado A los Géneros Bastela Atención Con esta Qué buena Torre Un minuto Y se acaba Esto Según El reglamento Al tiempo Galvez Galvez Está a punto De conseguir El primer Chupo Del año El equipo De muy caro Amor Espetadores Medio segundo Medio segundo El primer El primer Tiempo Que fueron Dos La pelota No está En la cancha Tiempo Reglamentario Con estar De estos momentos Se empieza a jugar Tiempo adicional Nada más Lo que diga Al referi El lateral Don Luis Cartagena La tiene La pelota Nuevamente El número 3 Sevilla Para Espinoza El Profe Antes Daniel López No No es Daniel Es Iván López Don Iván López Daniel López Otro Caballero Cuidado Copa Galve Torres Torres Le tocan los tobillos Hasta acá Me dolió a mí Hasta a mí Me dolió Ahí está el tincho Hablando por teléfono Está colocado El número 26 Se viene Nuevamente El 26 Y ese es Quirós Arturo Quirós Debe ser la última Que queda en el partido Y nada más Y tendremos Termino del partido A ver si le pega El marco Le pegó El marco Cabezazo Abajo Y arquero Y terminó El partido Justo con esa última Jugada El partido Terminó Lo ganó Moicanos El primer triunfo Del año Bueno Buen resultado Buenos goles Al final Buenos goles Se ganó 2-0 Lo importante Es haber ganado Y se salió De la cola Lo importante Ya no son últimos Felicidades Gracias Gracias Oye